Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como sabéis, mi nombre es Vicente Amarín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad y director del portal paraimidantes.info. Buenos días a todos los que estáis hoy en vivo en paraimidantes.info. Bueno, ayer por la mañana ya anunciábamos en directo que teníamos algún expediente de nacionalidad de los presentados por vía telemática, esto es importante, de los presentados por vía telemática en calificación, ¿de acuerdo? Y ya en la tarde de ayer ya estos mismos expedientes ya nos notificaron, en este caso los dos, me parece que son dos o tres, resueltos favorables, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Justicia ha comenzado a resolver expedientes de 2016 presentados por la vía telemática, ¿de acuerdo? Pues expedientes de nacionalidad española presentados por vía telemática correspondientes al año 2016 ya hemos empezado a ver algunos ya resueltos, los primeros, los primeros. De hecho estos que os estoy comentando son de los primeros que se han resuelto, los primeros por lo menos de los nuestros. Bueno, es importante, ¿vale? Porque ya podemos ver un avance en estos expedientes, aunque también es cierto que hay algunos de la vía telemática del 2015 que todavía no están resueltos, ¿vale? Mucho menos. Es probable que algunos de estos expedientes tengan requerimiento, lo que pasa es que esos requerimientos no se han efectuado todavía. Bueno, pero por lo menos ya vemos que algunos expedientes del 2016, del principio del 2016 presentados por vía telemática, ya tenemos un poco de movimiento, ¿vale? Vamos a ver si esto va a ser poco a poco, como ha ocurrido con lo del 2015, muy poquito a poco, hemos visto un movimiento muy poquito, o vemos un poco algo de impulso y algo de aceleración en la resolución de expedientes. Aquellos que habéis presentado por registro civil o por registro público, a priori, olvidaos, ¿vale? No parece que vayamos a tener resoluciones. Igual de los primeros, de estos que estamos anunciando que ya tienen número de expedientes del 2016, a lo mejor algunos de estos los vemos en breve, pero por lo pronto yo tengo más confianza en los de la vía telemática, que son expedientes que para el Ministerio de Justicia es más sencillo resolver, ¿de acuerdo? Nada, simplemente para recordaros que ya sí que tenemos resoluciones. Ayer anunciábamos que teníamos los primeros expedientes en calificación de vía telemática del 2016 y hoy ya tenemos resoluciones de los primeros del 2016 que han salido por su, vamos a decir, por su procedimiento normal, porque ya sabéis que desde hace un montón de meses venimos anunciando que tenemos resoluciones de expedientes de 2016 y de 2017, ahora empezaremos a tener algunos de 2018, pero esos son por vía telemática, por vía de contencioso administrativo, expedientes que ya llevaban mucho retraso, hemos conseguido acelerarlos a través de la demanda judicial, ¿vale? Por lo menos ahora vemos que hay un poco de movimiento a los de principios del 2016 y seguimos teniendo resoluciones de los contencios administrativos, esta mañana hemos tenido un par, me parece, o una o dos, no recuerdo, también de contencioso, correspondientes a todo 2016 y 2017, ¿de acuerdo? Y empezaremos a tener en breve, ya veréis, resoluciones también del 2018 por la vía contenciosa, ¿ok? Nada, sin más, recordaos que si vuestro expediente de la vía telemática lo habéis presentado en los primeros, al principio del año 2016, pues revisad, ¿vale? Y revisad en cómo va lo mío, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa y vuestro expediente está en calificación o directamente resuelto. Y si habéis habilitado las notificaciones telemáticas, pues recibiréis un correo electrónico del Ministerio de Justicia, donde se os invita a que entríais a la carpeta ciudadana para descargar la resolución, ¿ok? Nada, son buenas noticias, por lo menos para nuestros clientes que tienen resolución de nacionalidad desde ayer por la tarde y nada, seguimos trabajando para mantenernos informados de cualquier novedad que pueda surgir con estos procesos, ¿vale? Un saludo.